...integro, inmediato y en el acto de menos de 15 días... Carmen Arteaga trabajaba en un dispensario médico del Seguro Social Campesino ubicado en el desvío del Cantón Pichincha de Manaví. Pero en enero de este año, según cuenta, fue despedida pese a que laboró durante los meses más complicados de la pandemia. Ella manifiesta que en total fueron ocho médicos los que se quedaron sin empleo y que al ver que se estaban vulnerando sus derechos, cuatro de ellos presentaron una acción de protección. Nosotros trabajamos desde que inició la pandemia. Nuestros dispensarios son algunos de difícil acceso y pese a que no existía transporte, nosotros hacíamos lo posible para movilizarnos y llegar hasta nuestro puesto de salud y brindar la atención a nuestros pacientes todos los días sin solicitar vacaciones. Entonces nos parece una injusticia el hecho de que nos hayan desvinculado. Guido Loor también es médico y trabajaba en el Seguro Social Campesino y menciona que en junio una jueza dispuso que en 15 días el IES los reintegrara a sus puestos de trabajo, pero hasta la fecha, según manifiesta, eso no se cumple. Y que sean restituidos nuestros haberes y protecciones del Seguro Social durante el término plazo de 15 días. Entonces eso sucedió el 18 de junio, se notificó ya por escrito la sentencia y hasta el día de hoy hemos sido vinculados. Lizeth Paucares, odontóloga y menciona que no le parece justo el despido, pues dice que elaboraron en pandemia pese a las dificultades que había en aquella época. Vamos a continuar con lo que dispone la ley, vamos a disponerle a la jueza pues la destitución de estas autoridades porque esto es lo que dispone a seguir. Oscar Muñoz, director provincial del IES, comentó que el tema está siendo analizado por la institución. Mientras tanto los médicos esperan que la resolución sea acatada y se los vuelva a contratar.